Hola, muy buenas tardes compañeros, compañeras desde la unidad de formadores docentes, bueno, estamos haciendo esta invitación en vivo con nuestro invitado de honor, que en verdad nos viene a dejar un taller fabuloso con este tema tan recurrente y tan atractivo como lo es la neurociencia y en el trabajo de la educación, que es lo más sorprendente y cómo se ha venido trabajando y cómo aterrizar esta neurociencia en nuestro trabajo docente. Bueno, y el maestro que nos viene a dar este taller es un excelente catedrático, que eres de Argentina y sobre todo que ha sido en diversos congresos, diversos talleres y sobre todo que ha tenido reconocimientos de excelencia profesional y menciones de profesionalismo, como también invitado en diferentes congresos como lo es Brasil, Panamá, Costa Rica, España y bueno, ¿qué puedo decirles de todos sus congresos y talleres? Así que tenemos un tallerista de excelencia y bueno, no puedo hablar más de quien ha hecho un proyecto súper que fue Medime, que esto ha sido en la República de Argentina, que ha expandido este proyecto de Medime, como también lo fue Fopedi. Y entonces tenemos que tenerlo aquí en la unidad y eso nosotros un honor tenerlo para este día 3 de marzo a las 4 de la tarde al maestro Américo Sirvente. Bienvenido a la unidad de formadores docentes, maestro. Bueno, un gusto participar con ustedes, qué bueno que el contacto con ustedes, que yo no conocía su agrupación, su grupo, me haya convocado y me han convocado justamente porque me han visto en alguna de estas actividades. Y bueno, algo les cayó bien y me convocaron a que charláramos de neurociencia y humor para enseñar y aprender mejor. Es una especie de taller en donde vamos a estar trabajando muy fuertemente, inclusive con mucha interactividad. Esperamos que podamos tener buena conectividad y vamos a hacer una cosa muy interactiva en donde vamos a mostrar qué es lo que sucede en el cerebro cuando usted recibe humor, cuando usted recibe un chiste. Qué es lo que sucede en el cerebro, qué cosas pasan en el cerebro y a partir de ahí, de la generación de hormonas especiales que atacan los centros de placer, del centro de recompensas que se llama, cómo permite que un docente o que un alumno, a partir de estar feliz y que tenga un estado de bienestar diferente, ese estado de bienestar lo hace más creativo y lo hace, por supuesto, mucho más productivo. Así que esa va a ser en esencia la charla y, por supuesto, vamos a contestar todas aquellas preguntas que crean convenientes sobre el tema. Y también de pasada vamos a conversar un poquito sobre la metodología de diseño hipermedial de materiales educativos, permitido armar 450 páginas web educativas armadas en nuestros talleres, pero con los docentes. El docente es el diseñador de la página web y a partir de la pandemia hemos transformado esa metodología en una metodología para hacer videos educativos, también con las mismas características en forma de objetos virtuales de aprendizaje y subirlos a YouTube. En el camino han adquirido o van a adquirir en alguno de los talleres, adquieren lo que se llama competencias digitales, indudablemente para la época de la pandemia. Excelente maestro Américo, bienvenido de manera virtual a Oaxaca, México. Bienvenido a la unidad de formadores docentes del sureste. Y bueno, compañeros, no se pueden perder esta gran oportunidad. El maestro Américo es excelencia, en verdad muy reconocido. Estamos encantados de que llegue este día 3 de marzo con nosotros a este súper fabuloso taller. Y si deseas ser parte de esta gran experiencia, en verdad no te lo pierdas. Y vamos a estar esperando en ese contacto entre nuestros grupos de WhatsApp o bien aquí en nuestra página Facebook de la unidad de formadores. Y no te lo pierdas, neurociencias y humor para aprender y enseñar mejor con el maestro Américo Sirvente. Nos vemos el 3 de marzo a las 4 de la tarde. Nos vemos. Un gusto. Y como siempre, un gusto y a su disposición. Saludos.